A este mercado estamos recibiendo ahorita un promedio de 37.500 kilos semanal. Eso alcanza para la demanda en este mercado. ¿Cómo ha sido esa distribución? ¿Cuántas reces llegan acá? Ahorita estamos recibiendo los días martes 50 reces, los días jueves 50 reces, los días viernes 50 reces. Eso da más o menos un promedio de los 37.500 kilos. ¿Cuántas carnicerías hay acá? Todas entonces están abastecidas. Ahorita tenemos aquí 27 carnicerías y todas están abastecidas, como pueden ver. ¿Y los precios? ¿Lo que tienen que ver con los precios? Los precios están en el orden del precio regulado. Bueno, un llamado entonces para todas aquellas personas que de alguna manera han hecho, digamos, caso a las matrices de opiniones generadas por algunos medios de comunicación privados del desabastecimiento de este importante rubro, para que sepan que aquí en este mercado pueden encontrarlo. Ok. Le hago un llamado a la comunidad para que vengan al mercado municipal de Quintacrespo, donde nosotros ahorita estamos abastecidos un 100% para cumplir con la demanda de Caracas. Y pues los invito para que vengan para acá, que aquí hay carne desde los días martes hasta los días domingos.